Bueno, pues amigos, nosotros vámonos a ver ahora lo que sucedió en Clearwater el sábado pasado cuando Mari y Yari, muchachos, estuvieron allá en unas aventuras y ustedes lo tienen que disfrutar aquí con nosotros. Fueron 100 años de la ciudad de Clearwater. Vamos a disfrutarlo. Clearwater Fiesta en 100 años, aquí en MiraTV. Muy buenos días, mi gente. Hoy vamos a estar dando un recorrido fascinante. Como ven, hoy no estoy sola porque tengo a mi amiga Yari. Y es que hoy vamos a estar celebrando el centenario de la ciudad de Clearwater y buenos días, Latino le trae todos los detalles, así que no se lo pueden perder. Seguimos el desfile hasta la última carroza. Las mascotas dijeron sí. La cultura asiática mostró sus mejores galas con un colorido dragón acompañado de una campana al ritmo del tambor. Y no podían faltar sus tradicionales sombrillas. Hasta nosotras bailamos con las mexicanas. Y los visitantes también nos dieron su opinión. Hola, mi gente. Aquí estamos con Eli y Abel, que la están pasando súper bien en el centenario de Clearwater. Cuénteme, ¿cómo la están pasando? Bien tranquilo, bien relax, excelente con la familia. ¿Y de dónde vienen? De Tampa. De Tampa, oh wow, vienen de Tampa, ¿y usted? Aquí, chilling. Chilling, entonces la estamos pasando de maravilla, ¿verdad? ¿Vuelven? Sí. ¿En cien años más? Sí. ¿Le mando un saludito a MiraTV? Saludos, saludos, saludos a la familia. Sí, María, aquí me encuentro con el señor Juan, que él es el que trae estos bellos estudiantes. Cuénteme, Juan, ¿cómo la está pasando? Excelente, celebrando el centenario de la ciudad de Clearwater. Qué bueno, y entonces, cuéntame acerca de cuándo está con los chicos. Bueno, venimos trabajando con la comunidad de Hidalguenses aquí en la Florida por más de 14 años. Últimamente, recientemente, tenemos ya el grupo, un grupo de muchachos jóvenes que gustan de la danza, del folclore mexicano, exclusivamente de la región del Valle del Mezquital. Se llama Dango. Dango es una palabra nativa, en ñañú, en México, que quiere decir fiesta grande. Fiesta grande, me encanta eso. Bueno, Juan, ¿y le puede dar aquí un saludito a MiraTV? Bueno, tías latino. Claro que sí, un saludo para todo su auditorio. Gracias por cubrir estos eventos tan importantes aquí en la Bahía de Tampa. Y felicidades porque estos jóvenes van a ser el éxito del futuro y lo están haciendo maravilloso. Los felicito. Gracias. Gracias, Mari, síguelo. Gracias. ¿Viene para la próxima celebración? Seguro, aquí estamos siempre. Dango USA ha representado en todo Clearwater, en el Consejo de Orlando también, en todas partes. Listo, entonces, ¿cómo terminamos? Happy Bears de Clearwater, ¿verdad? Happy Bears de Clearwater por sus 100 años de aniversario. Y aquí vamos a estar apoyando todo lo que es alrededor de Clearwater. Nos contagiamos del buen carácter latino, convirtiéndose para nosotras en un inigualable e irrepetible desfile. Yari, ¿cómo la pasaste? Yo la pasé de maravilla. Hemos gozado, bailado, brincado. Bueno, esto estuvo... De maravilla, yo también. Pero, mi gente, espero que les haya gustado. No se muevan, quédense en casita, porque buenos días latino. Tiene mucho más. ¡Avivante Clearwater! ¡Ah! 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 Nosotros... ¡gozamos con las muchachas! Sí, pues, ¡ah! ¡Ah! ¡Quieren hablar! Y estos fueron los primeros 100 años. Yo me imagino que Marilee y Yari, pues, van a ir a los próximos 100 años. Fíjate, no son... son los primeros 100 años, pero son los segundos. Porque realmente Clearwater era el asentamiento de los indios tocobara. Pero no se llamaba Clearwater. Bueno, no, se llamaba Tocobaga, precisamente, se llamaba así, porque era esta tribu de indios que después, en las guerras de los Seminol, pues fue conquistada y tal y cual. Bueno, se incorpora por primera vez, me parece que en el año 1891, y es en la segunda incorporación, en el año 1915, cuando realmente se funda, por así decirlo, la ciudad. Clearwater, que tú sabes que mantiene un récord de 361 días al año de sol, de sol, por eso es tan famoso en el mundo entero, con unas aguas, y le llamaron Clearwater. Y por eso también, donde los estudiantes lo tienen como punto número uno a la hora de hacer su Spring Break, es la ciudad de Clearwater, y la otra es Daytona, pero primero es la ciudad de Clearwater. Y las muchachas ya tuviste, celebraron ayer lo grande con todo el mundo, muchísimos mexicanos, que nos encanta, muchísimo comentario, alegría, y las niñas la pasaron en grande. Marile Ibi se lo pasa divino. Vámonos a una pausa y regresamos inmediatamente. Enseguida, ustedes no se muevan, ya venimos.